A partir del día de hoy como pueden ver ya tenemos disponible el modo de juego de lego dentro de fortnite una de las características especiales de este modo es que como puedes ver automáticamente recibimos un segundo estilo para la mayoría de las skins en esta ocasión en su versión lego como pueden ver si me voy a mi taquilla ya tengo muchas versiones de lego totalmente disponibles incluyendo algunas colaboraciones como sería de star wars o como incluso serían algunas cuantas skins de marvel sin duda alguna esta es una de las mejores cosas que tenemos y bueno los estilos dependen al 100% de las skins que tengas como parte de tu taquilla tengan en cuenta que hay algunas skins que tienen más calidad y hay algunas skins que son un poco más sencillas pero esto poco a poco se irá mejorando con el paso de las actualizaciones hasta que prácticamente todas las skins tengan el mismo detalle una cosa importante que tenemos en la tienda es que como puedes ver tenemos tanto todas las skins en su versión de lego así como también tenemos una nueva skin que sería la de bandano aventurero por un costo de 1200 pavos que como puedes ver nos incluye su versión de lego nos incluye una versión para el battle royal así como también tenemos una mochila lo más interesante es que como puedes ver tenemos un paquete totalmente gratis que sería el paquete de misiones de auténticos exploradores que como puedes ver no nos cuesta absolutamente nada y nos incluye otra skin que también podemos utilizar en este modo aparte de algunas cuantas misiones una vez que ya revisamos todo esto ahora si vayamos a probar directamente el modo de juego que como pueden ver aparece en la parte de aquí abajo en esta ocasión le tenemos que dar a seleccionar mundo y tenemos que esperar un poco a que cargue como pueden ver automáticamente nos aparece un siguiente menú donde le tendríamos que dar en crear mundo y después en la parte de aquí abajo crear si se dan cuenta aquí nos aparecen los diferentes slots donde podemos crear diferentes mundos tanto en supervivencia así como también el modo creativo en esta ocasión le voy a dar al primero y lo más interesante es que como pueden ver aquí tenemos los modos de juego tanto supervivencia así como también creación libre que sería el modo creativo tenemos algunas cuantas imágenes de portadas sin embargo tengan en cuenta que esto no va a afectar en lo absoluto el cómo se va a ver su mundo o específicamente cómo es que se va a crear como pueden ver esto es lo primero que nos encontramos cuando iniciamos este mundo que la verdad es que se ve increíble en esta ocasión parece que tenemos un NPC que seguramente nos va a explicar un poco de cómo funciona todo esto así que vayamos a hablar con ella parece que la bombardera como tal sería el personaje que nos va a ayudar un poco a lo que sería este mundo que bueno nos va explicando algunas cuantas cosas interesantes por si quieren hablar con ella con este mundo de lego tenemos algunas cuantas cosas importantes a tener en cuenta en esta ocasión como pueden ver este sería el mapa que tenemos disponible donde podemos ver tanto nuestra ubicación podemos ver la altura podemos entrar la cámara y bueno podemos explorar un poco de todo lo que tenemos aquí que como se pueden dar cuenta es un mundo bastante grande también tenemos el tema de nuestro inventario donde seguramente aquí podemos guardar algunas cuantas cosas tenemos la barra rápida tenemos nuestro equipo así como también si se dan cuenta este sería por así decirlo el contador de hambre y nuestros corazones si se dan cuenta en la parte de arriba a la izquierda me aparece que mi personaje tiene hambre así como también me aparece que únicamente tengo un corazón en la parte de abajo a la derecha si se dan cuenta podemos abrir el inventario de una forma más rápida así como también tenemos un menú de construcción que bueno parece que de momento no tengo ninguna receta por lo tanto creo que no puedo construir absolutamente nada explorando este mundo tenemos algunos cuantos recursos en el suelo que la verdad es que es bastante sencillo de agarrarlos como pueden ver únicamente interactuamos con ellos y parece que poco a poco vamos desbloqueando las recetas con los cuales pues ahora sí podemos avanzar en este mundo con los animales que vamos a poder encontrar alrededor tenemos diferentes formas de interactuar como se pueden dar cuenta podemos acariciarlos cuando nos acercamos a ellos y por ejemplo ahorita acaricié a uno de estos pollos y automáticamente me soltó un huevo sin embargo al mismo tiempo también los podemos golpear y de esta forma podemos conseguir algo de alimento así que tenemos diferentes formas de interactuar con lo que sería todo nuestro entorno como parte de las recetas en esta ocasión ya tenemos dos disponibles la primera en esta ocasión sería la fogata que como pueden ver me pide un total de 3 de madera que la verdad es que es bastante sencillo de recolectar en esta ocasión el menú de fabricación es bastante bueno ya que te permite colocar los objetos prácticamente en cualquier lugar así que pongamos la fogata justamente en esta zona de por aquí la siguiente de las recetas que tenemos sería el banco de fabricación que en realidad sería la mesa de cafteo que me pide un total de 3 de madera y 2 de granito así que vayamos a buscarlo una cosa interesante y como ya comentábamos el día de ayer es que si se dan cuenta tenemos diferentes tipos de cambio climático hace un momento estaba bastante soleado y ahora ya está completamente lloviendo aparte de que también tenemos algunas cuantas vacas por aquí si los acariciamos puede ser que nos suelten algo como ya pudimos ver con el pollo así que veremos qué es lo que pasa como pueden ver parece que cuando acaricias a las vacas automáticamente te sueltan leche que también te ayuda la comida una cosa interesante que me di cuenta es que si podemos conseguir recursos directamente de los árboles sin embargo en esta ocasión tenemos que destruir los pequeños ya que como puedes ver automáticamente voy rompiendo de uno a uno y cuando se destruye automáticamente me da algunos cuantos trozos de madera algo interesante es que como pueden ver si pasábamos mucho tiempo en la interperie ya está lloviendo automáticamente nos da como esta especie de efecto de frío así que hay que acercarnos a la fogata y como pueden ver automáticamente se nos quita ese efecto en esta ocasión en el tema de las recetas ya tenemos algunas cuantas mesas sin embargo en esta ocasión en la que nos estaremos concentrando sería en el banco de fabricación o la mesa de crafteo que bueno la pondremos justamente en esta zona de por aquí y algo interesante que también me acabo de dar cuenta es que podemos rotar este tipo de objetos una cosa interesante es que como puedes ver las mesas de crafteo no se pueden utilizar cuando estamos bajo la lluvia seguramente si construyo alguna pequeña casa y la pongo adentro no debería de haber ningún tipo de problema un punto importante a considerar es que si pasas bastante tiempo en el frío automáticamente te va bajando la vida si se dan cuenta en la parte de arriba a la izquierda me acaba de quitar un cuarto de corazón así que lo mejor que podemos hacer es quedarnos cerca de la fogata así que pues prácticamente así es como funciona este mundo de lego que tenemos disponible que como pueden ver esta apenas es un pequeño vistazo de todo lo que vamos a poder hacer y descubrir en esta ocasión vayamos a otro mundo en esta ocasión en creativo para ver todas las posibilidades que tenemos disponibles y bueno pues como pueden ver este sería el modo creativo que tenemos en lego que de hecho es bastante parecido al de minecraft si se dan cuenta también podemos volar y de esta forma podemos explorar este mundo de una forma un tanto más rápida a diferencia del mundo pasado que estuvimos explorando como se pueden dar cuenta ahora tenemos diferentes tipos de bioma en esta ocasión tenemos el bosque así como también tenemos el desierto y bueno tenemos un lago o un mar bastante grande lo más interesante es que con creativo tenemos todas las mesas totalmente disponibles así como también podemos ver un poco de todo lo que podemos construir el sistema de construcción en este mundo de lego la verdad es que es bastante curioso como pueden ver si yo quiero construir esta mansión con torre únicamente me aparece el cimiento esto se debe a que este tipo de construcciones van poco a poco por diferentes fases como pueden ver aquí tenemos algunas cuantas piezas que tenemos que ir construyendo poco a poco tenemos que poner estas dos esquinas que bueno aquí nos aparece donde va cada una de las piezas y si se dan cuenta cuando la colocamos poco a poco va apareciendo o poco a poco se va construyendo toda esta estructura tenemos que ir colocando pieza por pieza hasta construir completamente la estructura que pudimos ver hace un momento seguramente con cada una de las fases que tenemos aquí disponible nos vaya pidiendo una cierta cantidad de recursos que bueno como en esta ocasión estoy en el creativo no debería de tener ningún tipo de problema sin embargo si lo hacemos en supervivencia seguramente tenemos que conseguir bastantes recursos poco a poco hasta poder construir todas y cada una de las partes que aquí nos ponen la verdad es que es un sistema de construcción bastante diferente de lo que hemos visto en algunos otros modos de juego que sin duda alguna lo hace bastante interesante una de las últimas cosas que me causa bastante curiosidad de probar en esta ocasión sería el tema de la plataforma de movimiento que se pudo ver como parte del trailer parece que en esta ocasión tenemos que construir tanto lo que sería un cimiento dinámico así como también lo que sería esta especie de globo que tenemos por aquí y seguramente si lo ponemos en la parte de arriba como pueden ver automáticamente sale volando no sé si hay alguna especie de mecanismo para poder controlar lo que sería esa especie de plataforma pero sin duda alguna es bastante interesante ya que incluso como parte de estos objetos podemos encontrar algunos cuantos propulsores con los que seguramente podemos dar movimiento así como también algunas otras cosas interesantes que bueno como se pueden dar cuenta este mundo de lego tiene bastantes cosas interesantes que probar como sería todo el tema de las mesas que tenemos aquí disponibles todos y cada uno de estos juguetes, todo el tema de las construcciones la verdad hay muchísimas cosas que hacer en este nuevo mundo que creo que explicarles en un video la verdad es que me tardaría bastante una de las últimas cosas que quiero probar antes de terminar con el video es que es lo que pasa cuando morimos en esta ocasión voy a subir a esta torre y voy a ver que es lo que pasa si brincamos así que como pueden ver en teoría debería de morir y automáticamente parece que dejamos lo que sería nuestra mochila lo que nos comentan es vuelve a tu mochila para recuperar los objetos perdidos las mochilas aparecen marcadas en el mapa una vez que morimos parece que reaparecemos directamente en la primera zona cuando iniciamos este mundo en esta ocasión como parte del mapa como se pueden dar cuenta tenemos justamente marcada la ubicación de la mochila así que tendría que ir justamente a esa ubicación para regresar o para volver a conseguir los objetos que tenía de hecho como se pueden dar cuenta tenemos ese marcador o ese pequeño rayo de luz donde ahí es justamente donde morí y ahí es donde se deberían de encontrar mis objetos así que como se pueden dar cuenta este sería un primer vistazo a este nuevo mundo del ego tanto en el tema de la exploración para conocer todos los biomas en el tema de las cuevas que lamentablemente no pudimos encontrar alguna en el tema de la construcción que la verdad es que es un sistema bastante curioso y la verdad es que todavía nos faltan por ver muchas otras cosas más que seguramente ya lo estaremos viendo a lo largo de estos próximos días tengan en cuenta que este video únicamente funciona como un primer vistazo de todo lo nuevo que tenemos disponible pero seguramente más adelante y a lo largo de la semana ya estaremos descubriendo algunas otras cosas interesantes que vamos a poder hacer en este mundo y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!